Música 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 Pero el mono, este disparo a la cabeza Ah Jejeje Música Desde ahí Música Vámonos que no veo los teotones además salto salto tu guapo me dañigo, me dañigo me dañigo, me dañigo va va no, pero otro pez vale vale, le voy a tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya queda el enemigo! ¡Ah, lo mata! ¡Suscríbete! ¡Unfile! ¡Ah, lo veamos! Adiós, ¡no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Que aparecen de abajo. De arriba. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No te lo pasan, no te lo pasan ¡Suscríbete! 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 Ahora pasa el barrio ¡No! ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga chaval! Cuando te corre y me cura a mi me devolverá el favor, ya tiene la pelota hecha me lo va a devolver me lo va a devolver no lo vio, no lo vio, no lo vio vio, vio vio, vio Oh, que te la voy a dar, tanto Ah, esto tiene que ser el guapo en la cámara Con un Iron Man ahí Si no se le hace, se le hace a salar Este alimento de queso Oh, Dios Vale, voy a llenar Si, si, si Tengo un pin de ahora, que es un hijo No se lo va, no se lo va No se lo va No se lo va No se lo va Es de kill No se lo va No se lo va No se lo va T puedes hacerlo No hay no No, chavales. Hasta que hemos llegado. Nos vemos y hasta la próxima.